¡Suscríbete al canal! 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 fósforo que probablemente dice la combinación de la caja fuerte tenemos dos camas acá, lo cual no sé, nos parece una familia muy numerosa tenemos un boombox tenemos más caja una tele ahí, que se ve demasiado alejada en mitad de unos puffs, así que no creo que nadie haya visto sobre la tele, una pantalla que se ve demasiado vieja para tener un notebook en el piso abajo bueno, como les digo no sé, no, no no les podría decir que más tenemos vamos a ir a ver lo de la caja fuerte no está por acá voy a ver si puedo abrirla si necesito ver los fósforos puedo, 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 y si puedo abramos esto, más droga más bala no tenemos suficiente droga unos autitos de bash deporte scotch vamos un solo camino a la derecha lo cual es extraño pensé que eran unas callampitas pero no supongo que esta va a estar cerrada y esta cerrada tenemos gente aquí que nos sigue como un imbécil tenemos esta calle que nos llevará a nuestro destino si saben a lo que me refiero tenemos otra casa que está abierta la cual procederemos a lutear tenemos más engranaje un matamosca se escucharon ruidos arriba se escucharon pasos arriba así que voy a sacar mi pistolita tenemos fotos probablemente de más developers tenemos notas de un padre no las vamos a leer tenemos balas una granada de humo tenemos un baño el cual no tiene droga lo cual es extraño tenemos más scotch una pieza de mujer que parece ser buena jugando a la pelota muy buena jugando a la pelota demasiado buena jugando a la pelota ya que tiene tres trofeos dos de los cuales parecen de oro y uno de los cuales parece de plata wow no me había dado cuenta de esto de hecho creo que nunca viene acá y él y se fue para siempre a un lado oscuro el cual no tiene nada se nota que hay clippin armas de combate cuerpo cuerpo 2 actualizado modificación dos golpes más que wait what wait what ok bueno no creo que ya lo tenía creo que ya lo tenía creo que ya lo tenía que la mía ya ha durado dos golpes así que solo que no debo haberlo hecho en años definitivamente ninguna de mis tres playtruth pasa lo debo haber hecho bueno no queda nada más que irnos a nuestro destino por una calle la cual se ve sumamente peligrosa así como ya viejo muere y muere y nos está disparando vamos voy a ocupar mis poderes de metal gear de metal gear peace walker como metal gear como metal gear 5 you fucking son of a bitch cunt motherfucker si y nadie te va a salvar a ti te digo porque porque no hay nadie disparando que clase de mierda es esta es la torreta más avanzada que he visto en mi vida loco eeeh ah quieres jugar bueno entonces juega solo tenemos infectado acá según parece eeeh vamos a meternos por acá eeeh unas cuantas cosas podemos eeeh hacer una granada de humo tenemos más balas de rifle oh damn baja de mierda y ahí tenemos uno a la casa de tu mami eeeh ah ok vamos corre ok ok aprovecha yeah man mira no hay nadie loco no hay nadie es la torreta más avanzada del universo loco vamos a matar a toda la gente que está aquí eeeh así que si son civiles les recomiendo eeeh no voy a matarlo igual así que prepárense no no somos todos civiles en este mundo eeeh si te propongo que te propongo que hagamos un alto al fuego eeeh que me deje lootear estas cosas eeeh what nice eeeh no hay casi nada acá hay que decirlo eeeh recuerdo que aquí me enfrentaba a un pyro me acuerdo que aquí había un pyro boom no es no es f***ing die you're a piece of shit come on no es no es que podemos decir me gusta me gusta pelear contra esta gente hay que aprovechar donde tu mami loco si te dije como no me podía escuchar compadre usted tiene problemas hola hola cuando guarde el arma por tonto hueon acaso eres imbécil eeeh es obvio loco no 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 podía es que descaro más grande hueon 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 No hay nadie ahí arriba ¿Cómo puedes estar hablando? Omnipotente de mierda No, no Me niego, muere Para y disparar Vete vos la raja ¿Cómo me puedo dañar? Ya, no me podéis decir que no Ya, mira, te voy a mostrar que no hay nadie ¿Cómo puede ser para tanto? ¿Pero cómo? Si no hay nadie ahí, no existes ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando, compadre? Este, saben, es como Es una de las cosas que me gusta hacer Pero que no me gusta al mismo tiempo Que la gente lo haga Es como, es algo hipócrita en todo caso Es el Jugar un juego Jugarlo Como se supone que tienes que jugarlos Jugar un juego como tienes que jugarlo O sea Con tu respectiva Con tu respectiva No sé Técnica Y sigilo Yéndose por las casas Haciendo todo lo que Uno debería hacer normalmente Y después hacerlo Como no hay que hacerlo Pero Aprovechándose de la jugabilidad O sea Jugándolo bien Simplemente Y dándote cuenta Que el juego A pesar de que sea Muy bonito Tiene una falla Bastante grande Que simplemente es La narrativa La narrativa te obliga a hacer cosas Y al mismo tiempo Te das cuenta Que la narrativa No puede simplemente Mantener este juego en pie Si me decís Que hay un francotirador Ahí disparando Yo te digo Te creo Y si me decís No, si es en serio Está ahí Te creo Y si yo apunto Con la sniper Y no lo veo Y tú me decís Ahí está Y no lo veo Y estoy en posición De verlo Y no lo veo Porque en realidad No existe No te voy a creer Y es pencha Lo chistoso es que Probablemente Si subo Ahora Si subo Y no estoy le diciendo Si subo Yo ya tiré una granada Se supone Que tiene que haber Un personaje arriba Todos lo sabemos Me está disparando Hay que encontrarlo ¿No es cierto? Si voy Arriba Y lo encuentro Y está ahí No creo que tenga Mucho sentido Hacer estas cosas Sé que no está En este piso Porque en este piso No es Estoy looteando Pero al parecer No hay nada Probablemente para que no Me desconcentre De mi objetivo Actual El cual es Ir a eliminar Al francotirador Porque no permite Que mi grupo Se mueva Y ahí está Ahí está Mi arma Ahí está Todas mis cosas Acabo de llegar Rele Acabo de perder Pero nada No era nada Boom 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 Fallé 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 De nuevo Loco No podéis decirme Que eso está No Ya Cada vez Este juego Pierde más Cada vez Este juego Pierde más La cordura Voy a parar En el cuerpo Porque En el cuerpo No tiene Protección Así que Uh No necesita De humo Boom Ah What Hello Boom Shit What the Fuck Ok Ustedes lo oyeron Yo no hice nada Boom Boom Porre Forest Boom No mentira No Corre Boom Hehehehe I can't imagine Uh Boom Y fallé Boom Tengo uno ahí Tengo uno ahí Tengo uno ahí Tengo uno ahí Tengo otro ahí Tengo otro ahí Que le están disparando Y pum Y tenemos otro ahí Que está por ahí Ah pum Y tenemos otro ahí Ah pum Oh Fallé No Boom Boom Oh Damn Oh 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 Boom Tengo una cantidad Gigante de balas Ah Si te disparas en la corneta Lo es la Espera elegir Loco Damn Damn it Come on Woo Here we go Uh nah Boom Boom Woo Boom 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 Hey what the hell No Sam dies Boom You okay? Come on Take it No the hit point No the hit point No the hit point No the hit point no tuve hit point no tuve hit point suena como si estuvieran culiando a alguien llego en la mea cargadita que dejamos no ya te la sniper es mejor que la que tenis ya te la sniper es un genio porque querríamos un fusil de cerrojo de tres balas si podíamos tener la red sniper que tiene una mejor mira tiene mejores balas y es mucho más bonita fui a dos harleys y drive cost country oh man podría morir feliz si pudiera rodear uno en el blanco que fue como es bueno es bueno es bueno muy bien muy bien muy bien no puedes creer que este hombre venga hermano dame los detalles describilo lo sabes lo que también te mereces un poco de privacidad no no ellie ellie esto no es solo cualquier motocicleta ok te vas a ir a ese maldito te vas a ir a esa motocicleta ok no creo que nadie de mi grupo va a aparecer no pero no te preocupes sí la peor parte de todo es explicarlo a Sam Sam ya sabe fue el primero en decir que no lo iban a encontrar bueno es seguro decir que los dos se acuerdan se acuerdan ¿qué haces? tomando todo el comida que encontremos hoy lo sé ¿cómo estamos haciendo con peaches? ¿Henry te enviaste? no ¿qué haces? ¿Henry me enviaste? asegurando que no se acuerdan ¿qué haces? yo diría que todos hicimos bastante bien atrás especialmente tú ¿estás todo bien? no 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 Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. Este juego sería espectacular Si lo hubieran hecho en esta generación En esta generación Como en un chat de cuatro Hubiera sido espectacular ¿Qué si están trabados ahí Sin ningún control de su cuerpo? ¿Suscríbete de lo que sucedió? No lo vamos a ver igual Primero de todo Estamos en equipo ahora Vamos a ayudar a los demás Y en segundo They might still look like people But that person Is not in there anymore Henry said that man Moved on Had there with their families Like in heaven Do you think that's true? Maybe I go back and forth I mean I'd like to believe it But you don't I guess not Yeah Me neither Oh Oh All the serious talk I almost forgot There If he doesn't know about it He can't take it away All right I'm pooped I'll see you tomorrow What the hell I'm joking I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I have to be a man Buenas tardes. ¿Dónde está Sam? Yo le voy a dormir por una vez. Oh. Si quieres que nos acompañe, puedes levantar su madre. Ok. ¿Sam? ¡Sam! ¡Qué diablos! ¡Dios, está volando! ¡Ele! 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 ¡Dios! ¡Ele! ¡Ele! ¿Estás bien? ¡Ele! ¡Oh, Dios! ¡Sam! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Ele, quedá ahí! ¡Henry! ¡Ele, ¿qué haces? ¡No! 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 ¡Oh, ok, ok, fácil! ¿Es tu culpa? ¡No es tu culpa nadie, Henry! ¡Es tu culpa todo! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Vamos! ¿Cacharon el detalle en los brazos Que se puso tenso Cuando Cuando Henry se mató ¿Cacharon eso? ¡Otoño! Y con el cambio de estación Termino el video Porque me seguimos Así que nos vemos En la siguiente parte ¡Gracias!